La magia del ballet más clásico y romántico llega a Zaragoza. El teatro principal ha sido el escenario escogido para estrenar dos de las obras más reconocidas en este ámbito. Así, este fin de semana, La Sílfide y El Lago de los Cisnes transmitirán al espectador unas sensaciones propias de los grandes teatros mundiales. La complejidad de la técnica y las sensaciones que transmite son dos de los grandes fuertes de estas obras que hacen que sean especiales tanto para el espectador como para los bailarines. Cuando bailo, llevo el público conmigo al mundo de cuentos, al mundo de imaginación, de erupción. Y esta, para la bailarina, es una de las más difíciles partes. Para una bailarina es un papel de los más complicados que existen. Mucha técnica hay. La Sílfide se representará mañana jueves a las ocho y media de la tarde y el Lago de los Cisnes el sábado 26 a las seis y a las diez de la noche.